Comandantes de las unidades operativas militares que adelantan acciones de control en Norte de Santander junto con las autoridades civiles, determinaron, tras Consejo de Seguridad, tomar medidas para contrarrestar las afectaciones generadas por los grupos armados ilegales. Fortalecimiento del Ejército Nacional en la región del Catatumbo, con la presencia de 400 nuevos hombres, más para garantizar la seguridad ciudadana y el restablecimiento del orden público y combatir el micro y el narcotráfico, especialmente se ha hecho un requerimiento para seguir fortaleciendo la presencia de la fuerza pública en el corredor vial que comunica a la provincia de Ocaña. Entre otras medidas está la realización de una sesión de la Comisión Interinstitucional de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para el municipio de Ábrego, donde se instalará un puesto de mando para atender las situaciones de alteración de orden público. El gobernador ha dispuesto lo necesario en temas de logística para la realización y socialización de la política pública de convivencia y seguridad ciudadana, evento que se realizará la próxima semana, día martes y miércoles en la ciudad de Cúcuta, con presencia de los señores alcaldes y comandantes de policía de todos los municipios. También se está disponiendo lo necesario para garantizar la seguridad y desarrollo de las elecciones, en las que el mes de abril se elegirán juntas de acción comunal y sus dignatarios.